No dejamos las carreteras. El delegado de Fomento, Jesús Estrella, ha estado hoy visitando las obras de emergencia que se están ejecutando en la A6204 entre Santo Tomé y Chilloébar. El delegado territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Jesús Estrella, ha visitado junto a los alcaldes de Santo Tomé y Chilloébar, Francisco Jiménez y Mairena Martínez, las obras de emergencia que se están llevando a cabo en la A6204. Para presenciar la instalación de marcos prefabricados, con ellos se pretende mejorar los drenajes transversales que canalicen el agua de las lluvias. Hablamos de una inversión cercana a los 1,5 millones de euros y con esta actuación lo que estamos haciendo es mejorar los drenajes transversales de agua para que de esta forma la lluvia que caiga, pues si canalice, no genere daño, no perjudique a la carretera ni tampoco perjudique a lo que son las propiedades adyacentes a la carretera. En este caso estamos asistiendo a cómo se está poniendo una obra transversal nueva con grandes muros de hormigón, marcos de hormigón que van a permitir que el agua entre con un mayor caudal y por tanto no genere daño. Y lo que estamos haciendo por tanto es mejorar tanto esa actuación como mejorar cunetas, limpieza de lodos que se produjeron y también habrá en algunos puntos reposición de firme para que de esta forma la carretera tenga la máxima seguridad vial y permita que la gente que transite por la misma lo haga en las mejores condiciones. Una vía crucial para ambos municipios que quedó destrozada con la tormenta del pasado 25 de agosto y que soporta una intensidad de tráfico diaria de en torno a los 1.600 vehículos. Los alcaldes han puesto de manifiesto no solo el interés agrícola de la carretera, sino que esta es una entrada natural para el turismo. Para Santo Tomé, para Chillueva y para Cazorla es muy importante ya que conecta los tres municipios y esperamos desde el Ayuntamiento de Chillueva dar solución no solo a este, sino a otros tramos que también están en una situación compleja y que dificultan en este caso el trasiego de vehículos entre los paisanos de Cazorla, de Chillueva y de Santo Tomé. Y también ponemos de manifiesto que aunque esta haya sido una actuación importante es necesario que se siga invirtiendo en esta comarca y en este término sobre todo porque como ha dicho el delegado hay un trasiego de coches impresionante. Nos encontramos ahora en este punto kilométrico número 24 que va a permitir, pues bueno, porque está la consecuencia de las tormentas que hubo en agosto pasado pues va a permitir que esta carretera se quede más firme de lo que estaba y es muy importante conservar esta carretera y repararla porque es la entrada al parque natural de la Sierra de Cazorla, Sierra de las Villas por la parte del Levante. Con lo cual esto va a permitir también que nuestro colegio, los niños del colegio que suben a Cazorla pues que suban más tranquilos. Yo espero que también termine el otro tramo que hay a dos o tres kilómetros de aquí que se encuentra en muy mal estado y esta carretera pues termine ya de una vez porque sea una carretera transitable una carretera que comunique pues Villacarrillo, Santo Tomé, Chillueva con Cazorla que en definitiva pues es la cabecera de la comarca. Finalmente el delegado ha recordado que con esta inversión de un millón y medio de euros se favorece además la actividad laboral de empresas de Jaén. Gracias por ver el video.